hola amigos hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta vamos a hacer unas bolitas de plátano maduros rellenas de queso sin más empecemos empezaremos tomando plátanos maduros pero que no estén muy negritos tienen que estar maduros y así amarillitos firmes no tiene que tener mucho negrito para que no salga muy aguada la masa y estos los vamos a cortar así en la mitad si entra en la olla entero pongan yo los voy a poner así miren y aquí los vamos a dejar que se cocinen 25 minutos aproximadamente luego le vamos a escurrir todo el líquido toda el agua y los vamos a apelar trituramos bien si el plátano maduro estaba demasiado maduro y le salió muy aguado necesitamos tener esta masa un poco manejable si su masa no está así puede hacer lo siguiente cocinar un plátano verde lo maja y lo añade acá o puede utilizar un poco de harina de maíz precocido este que es para arepas yo voy a usar un poquito porque este como están viendo ustedes es precocido y no va a necesitar mucho tiempo de en este caso de fritura no solo un poquito hasta que la masa esté un poquito firme nada más porque recuerden que nuestra receta es de plátano maduro y tiene que quedar una masa suave puede hacer de las dos formas con la harina o con un plátano verde la idea es tener una masa manejable así tiene que quedar la masa miren trate de escoger el plátano que no esté muy maduro ahora nos vamos a humedecer las manos con un poquito de agua y el tamaño de las bolitas dependerá de su gusto miren yo las voy a hacer un poquito más pequeñas ahí hacemos un hoyito y usted puede utilizar cualquier tipo de queso maduro chicloso que tenga en casa yo voy a usar mozarella y así las vamos a hacer todas y así nos tienen que quedar si nosotros freímos nuestras bolitas así van a absorber demasiado aceite para evitar esto vamos a hacer lo siguiente tomaremos huevos y vamos a batir los también vamos a necesitar pan rallado pan molido o apanadura tomaremos las bolitas las pasaremos primero por apanadura luego por huevo batido y nuevamente por apanadura y así vamos a hacerlas todas y cuando ya estén listos vamos a poner a calentar aceite al menos que cubra la mitad de nuestras bolitas miren como esta panadura ustedes saben o el pan rallado se quema pronto el aceite tiene que estar bien caliente sí pero cuando ya las pongamos le bajamos el fuego lo vamos vamos a freír la a fuego medio alto no muy alto para que no se quemen y esto va a estar súper que rápido cuando estén doraditas de lado y lado sin que lleguen a quemarse las vamos a retirar y las vamos a poner sobre una rejilla quitándole bien el exceso de aceite miren qué hermosas quedaron y esta es la única forma en que no van a absorber demasiado aceite no se quemen de esta misma forma seguimos friendo esperemos que se vuelva a calentar un poquito el aceite y miren cómo nos han quedado y las tenemos listas quiero que escuchen lo crocantitas que deben de quedar están hermosas y deliciosas para disfrutarlas en cualquier hora del día bueno amigos espero y se animen a preparar esta receta que como vieron es súper fácil y deliciosa hasta pronto ha sido un gusto bye bye miren esta belleza